Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tunopsis. Hoy, nos sumergimos en un mundo donde la línea entre la fantasía y la realidad se desvanece. Esta vez le toca a Kage no Hitsuryokusa, ni Narita Kute, también conocida como The Amenence in Shadow. Aquí, los héroes, villanos y monstruos son más que simples leyendas, son una parte viva de la sociedad. Sin embargo, nuestro protagonista, Sid Kage no, no sueña con ser un héroe en la forma tradicional que estamos acostumbrados a ver en las historias de fantasía. Este anime nos transporta a un mundo fascinante donde la fantasía y la realidad coexisten de una manera única. Imagina un lugar donde las leyendas cobran vida y donde los valientes guerreros se enfrentan monstruos en combates épicos. Sin embargo, a diferencia de muchas otras historias de fantasía, en esta historia de género Isekai añade un giro intrigante. Aquí, nuestro protagonista, no sueña con ser el héroe que enfrenta a los monstruos en la primera línea de batalla. Su sueño es diferente, es audaz y sobre todo, único. En este mundo, los secretos y los misterios se esconden en cada esquina, y la sociedad está llena de héroes famosos y organizaciones secretas. Sid se encuentra en medio de este escenario, y su deseo de convertirse en un héroe desde las sombras lo lleva por un camino que desafía las expectativas y los estereotipos tradicionales. Sid es un joven otaku que, a diferencia de los héroes convencionales, no sueña con empuñar una espada o lanzar hechizos poderosos. Su sueño es ser un héroe, pero desde las sombras. Al principio de la serie, se muestra como personaje introvertido y reservado, más cómodo en el mundo de los videojuegos y las estrategias de rol que en la vida real. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando muere en un accidente de tránsito mientras intentaba aprender magia por cuenta propia, algo casi imposible ya que esta no existe en su mundo original. Al abrir los ojos se da cuenta que está en un mundo distinto al suyo, tiene el aspecto de un niño. Hay todo tipo de razas además de la humana y poderes que los habitantes de este nuevo mundo pueden realizar. Además descubre la existencia de una organización secreta que opera en las sombras. Decide unirse a ella para alcanzar su sueño. A medida que avanzamos, veremos a Sid superar obstáculos y desafíos, tanto personales como externos. Su determinación y su inteligencia estratégica lo convierten en un líder único y su crecimiento como héroe en las sombras es el núcleo de la historia. Las misiones varían desde enfrentamientos con monstruos temibles hasta misiones de espionaje y estrategia. Lo que hace que estas aventuras sean especialmente emocionantes es la forma en que Sid y su equipo abordan cada situación de manera única. Sid, como estratega maestro, pero bastante despistado, les hace pensar a todos que las acciones y consecuencias que ocurren a su favor y que pasan por casualidad son parte de su plan perfecto. Incluso, hasta él mismo queda impresionado en ocasiones cuando estas ocurren. A medida que los personajes se sumergen en estas misiones, también enfrentan dilemas morales y tomas de decisiones difíciles. La serie explora temas como la ética de la justicia y la moralidad en el mundo de los héroes y las sombras, lo que agrega profundidad y complejidad a la trama. Además de los desafíos físicos y morales, también nos muestra cómo los lazos entre los miembros del equipo se fortalecen a medida que enfrentan situaciones peligrosas. Las relaciones entre los personajes desempeñan un papel importante en el desarrollo de la historia y añaden un elemento humano a las emocionantes aventuras. La organización secreta de Sid, llamada Shadow Garden, es un elemento esencial en la historia. A medida que trabaja para convertirse en un héroe en las sombras, forma un equipo único de individuos con habilidades excepcionales y personalidades intrigantes. Uno de los miembros destacados de la organización es Alpha, es una joven prodigio que posee un dominio sobresaliente de la magia. Su relación con Sid es compleja y llena de dinámicas interesantes que se exploran a lo largo de la serie. Otro miembro clave de esta organización es Beta, una experta en técnicas de sigilo y combate. Su habilidad para operar en las sombras complementa perfectamente el enfoque estratégico de Sid. Además de estos dos miembros, la organización incluye a otros personajes, incluyendo el equipo de Elite, denominado Las Siete Sombras, al cual pertenecen Alpha y Beta. Lo que hace que la dinámica de la organización sea tan interesante es como cada miembro aporta algo único al equipo. La interacción entre los personajes, las rivalidades amistosas y las alianzas estratégicas añaden profundidad y entretenimiento al anime. La trama principal de este anime se centra en enfrentar una organización religiosa, secreta y ficticia que Sid inventa al entrenar a sus seguidores. Él les comenta esto para poder dar una explicación del por qué se esfuerzan y hacen las acciones que podemos ver desarrolladas en la historia, para así no tener que dar el verdadero argumento de que solo quiere ser un héroe entre las sombras únicamente por placer. Para la sorpresa de Sid, la organización que él creía haber inventado como excusa resulta ser más real de lo que pensaba, y termina siendo marcado en una serie de conspiraciones que amenazan el mundo en el que él y su equipo operan desde las sombras. Los secretos de esta organización se desvelan gradualmente, y se descubre que están vinculados a una serie de eventos y amenazas que podrían cambiar el destino de todos. Sid y su equipo se ven inmersos en una lucha épica por la supervivencia y la protección de su mundo contra estas amenazas. A medida que se enfrentan a enemigos formidables y desentrañan misterios oscuros, la trama se vuelve cada vez más intrigante y llena de giros inesperados. Ya que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de este gran anime, es importante reflexionar sobre lo que hemos explorado hasta ahora. Esta historia ha cautivado a los fanáticos con su trama emocionante y sus personajes carismáticos. La evolución de Sid Kageno como un héroe desde las sombras ha sido un aspecto central y emocionante. Mientras enfrenta desafíos personales y se adentra en misiones cada vez más peligrosas, hemos sido testigos de su crecimiento como personaje. En cuanto a las perspectivas futuras, los fanáticos pueden esperar más emociones y revelaciones mientras la historia continúa. Si aún no has visto la serie o leído las novelas ligeras, este es el momento perfecto para sumergirte en este emocionante mundo y seguir la evolución de Sid y su equipo. Si te ha intrigado esta historia, te animo a verla y compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido emocionante en Tunopsis. Hasta la próxima.